la pregunta es acabará todo ahí realmente regresamos al polvo nada más no hay absolutamente nada después de esta vida bueno hace algunos años estaba Blaise Pascal que era un gran científico francés debatiendo con un ateo y el ateo le dijo a Blaise Pascal pues sabe usted señor Pascal que yo a mí no me interesa para mí no hay infierno ni hay cielo para mí acabamos en el polvo y ya se acabó todo entonces Blaise Pascal le contestó y le dijo a este ateo bueno si usted tiene la razón señor ateo y después de la muerte no hay nada pues ni usted ni yo vamos a perder absolutamente nada pero si la Biblia tiene razón y el señor a quien sirvo dijo Blaise Pascal el hijo de Dios Jesucristo tiene la razón que amolada se va a llevar usted o sea en otras palabras si no hay nada pues no perdimos nada verdad pero de todas maneras si es verdad que Jesucristo dijo yo soy la resurrección y la vida y ustedes no son animales y si yo volví a vivir ustedes volverán a vivir junto conmigo si él es realmente el que resucitó el que cambió la historia y el imperio romano el mensaje más glorioso que existe para el mundo entero y la esperanza más grande que tenemos entonces nosotros tenemos bien en hacer que podemos estar a tiempo hoy de arrepentirse de sus pecados porque el juicio viene el juicio viene así lo dice la Biblia está establecido que muramos una sola vez y después de la muerte no hay transmigración no hay reencarnación no hay el famoso purgatorio nadie tiene el derecho de purgar por sus pecados para eso purgó Cristo por nosotros en la cruz y si no fuera por ese sacrificio entonces la muerte de Cristo fue un desperdicio después de la muerte hay cielo o infierno de acuerdo a la Biblia el día que tú te mueras y tú te mueres ahorita saliendo de aquí un ataque cardíaco una embolia cerebral un atropellamiento un balazo un accidente se acabó para ti toda tu oportunidad por toda la eternidad y lo que pudiste haber hecho en la cortísima vida que tenemos no lo hiciste tal vez por tu orgullo teológico e intelectual o porque amabas demasiado los placeres o no querías entregarle tu corazón al Hijo de Dios vemos ¡Gracias! ¡Gracias!